Feria Nacional de las Frutas Primeramente felicitarlos, tienen una excelente organización Un lugar muy apto que se presta para tener un evento tan bonito Van a contar con un redondel por nuestra parte importado desde España Son plazas únicas en Centroamérica Entonces pues les van a dar un plus a la feria muy bonito Van a tener uno de los eventos saurinos más importantes a nivel nacional Entonces pues esta feria va para adelante y que crezca muchísimo Bueno nosotros les vamos a traer unos toros encastados, toros ganado de lidia Este ganado, bueno una parte del ganado que viene es ganado importado desde México Otros de los toros son toros ya creados en la finca de nosotros Con las mejoras que hemos querido tener del ganado de casta Igual también por ahí les vamos a traer un torito de monta Y pues bueno vienen muchas ganaderías más con toros muy buenos de renombre a nivel nacional Y esperamos que sea una corrida muy exitosa Aproximadamente ese redondel anda con una capacidad de entre 3.200, 3.500 personas Este es un redondel muy amplio, muy bonito Una estructura muy imponente, bastante elegante Que bueno ya la van a poder disfrutar acá en Orotín La queremos un poco ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!